Super Sprint Vamos a jugar el juego Super Sprint No, Super Sprint Super Sprint Lo primero, si? Lo primero Lo primero Lo primero Los llaves Lo primero La otra Para votar A ver No, yo no me entero Yo no en el sound El fluan El flu Pero es que vas rotando Tienes que avanzar y rotar, rotar, vas rotando, entiéntese Avanzas y rotas, avanzas rotas No eres tan rojo No eres tan rojo No eres tan rojo No eres tan rojo Terribilidad, no terribilidad A ver que, te apañas no? No, 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 no Vale No eres tan rojo Derrotado Juni, gimme 1 Mira como están, en ruedas He 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 ¿Cómo están? Derrotado ¡Ario! Es el rojo No! ¡Ale! ¡Alayo! ¡Won, Sein, Good Men! Tienes que perseguirla Feuer ¿Cómo están? Toma en G reproduce ¡종ando, dib아서, esciras! ¿Qué haces? ¡Dicho de yotooooo! ¡Dicho de yotooo! Tierto 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 ¡Carkoeste grandísimo ese! y 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 He perdido Trinito Ok, right No, wait, wait, wait Leave 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 the camp stamp here Now what I'm gonna do is Spray with the keys Keys And then start game But I don't know the keys So I hope the keys are easy Because I don't know which keys are they Where are the keys This one, this one 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 No, the best is the cursor You know why? Because when you know what the key is in a game You put the cursor and you know what it is They are ugly Two Six Seven Zero 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 ¿Qué pasa? ¿Tiene una ventaja para ahí? ¿Qué no se le hace? ¡Eres un lloso! ¡Eres un lloso! ¡Eres un lloso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres un lloso! 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 Voy a intentar, utilizar, utilizar... Estás ahí, al tanto, hasta ahí. Oh. Ah, este juego es una auténtica zurza. Una murva. Una viurenla con un tico. ¡Es un tico! ¡SES JUEGOS UNTICO! ¿Qué es lo que pasa?